Un canto a la vida Tengo que cantar Un rezo al amor Tengo que rezar Y darle las gracias Al sol que ilumina Y a la madre tierra Bendecir por ti Canta mi corazón Su íntima canción Por ti dulce amar Mi sublime oración Modulando voy Muy dentro del alma Eres tú el mejor Regalo de amor Que tuvo mi ser Tienes en mi jardín Perfumada flor Gloria de mi heredad Mamu y parellu Cunyata y mi Tocalco a su etéra Teresa Perú Tocalco a su etéra Tocalco a su etéra Nadie amo jamás Como te amo yo Ángel de mi vida Tocalco a su etéra Tu Dios siempre será Este corazón Que por ti delita Eres tú el mejor Regalo de amor Regalo de amor Que tuvo mi ser Tienes en mi jardín Perfumada flor Gloria de mi heredad 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 Gracias por ver el video